A este hombre de 40 años, sus ojos se le tornaron rojos y no podía ver bien. Se suponía que padecía de conjuntivitis aguda. Desafortunadamente, se confirmó que se trataba de cáncer ocular. Y tras varios estudios, los médicos determinaron que el uso excesivo del celular en la oscuridad le había dañado la retina. La oscuridad hace que la pupila se dilate y más luz puede entrar. Entonces, más de esa radiofrecuencia puede entrar al ojo. Entonces, como la persona es más expuesta a los efectos. Si bien este caso se trata de un adulto, muchos estudios a nivel mundial pronostican que los niños y jóvenes de hoy en día podrían tener problemas cancerígenos en el cerebro y los ojos ante el uso excesivo del celular en condiciones no apropiadas. Si quiere minimizar el riesgo, es mejor tener el celular aparte y usar unos auriculares o un Bluetooth o algo así. Por su parte, la Asociación de Pediatras de Estados Unidos recomienda que los niños mayores de dos años no pasen más de dos horas entre televisores, computadoras, tabletas o celulares. Porque sus ojos no están totalmente desarrollados, nos explica esta optometrista que recomienda usar estos lentes azules especiales para disminuir el efecto nocivo de la luz que emiten estas pantallas. En Alemania salió un estudio que el uso del celular aumentó un tipo de cáncer de ojo muy maligno, muy peligroso, que se llama melanoma uveal y eso no tiene tratamiento.